Nos vamos en este momento al Congreso de la República, ya se inició el pleno y está en uso de la palabra Hernando Guerra García. Constituyente con la que mi partido no está de acuerdo, por supuesto, y que creemos que se ha discutido también acá. Asamblea Constituyente que para nosotros significa un salto al vacío. Pero se ha presentado esa propuesta y las hemos escuchado. También se han presentado propuestas que indican que debemos de irnos antes, que debemos de quedarnos hasta el 2026, que debemos de irnos al 2024. Y todas ellas tendrán sus razones y se las explicaremos en algún momento a los ciudadanos. Pero el propósito, presidente, de esta propuesta es uno solo. Y hemos llegado aquí y hemos adelantado este tema porque nuestro país se desangra. porque necesitamos la paz cuanto antes, porque eso es lo primero que debemos de poner delante y después podremos discutir otras cosas. Pero con un país en violencia y desangrándose, con policías enfrentando la violencia, con madres de manifestantes que sufren si regresarán o no, con emprendedores, con familiares de las Fuerzas Armadas y de los policías, tenemos que decirle al país que esto lo estamos haciendo por buscar la paz. Señor presidente, en esta propuesta, como he señalado, hay diferentes aspectos. Y a partir de alguna de las propuestas de Acción Popular, también de Somos Perú, de Avanza País, han coincidido en una necesidad, que es la necesidad de adelantarles las elecciones, pero con la sugerencia de un periodo complementario, que éstas sean solamente para completar este periodo. Razón por la cual hemos buscado lograr un consenso respecto a la fecha que sería más oportuna para su realización y se ha propuesto el mes de diciembre de 2023. Los peruanos escogeremos nuestras autoridades para el periodo complementario de tal forma que para mayo del 2024 los peruanos podamos tener un nuevo presidente y una nueva conformación parlamentaria. La propuesta, así lo dice. Señor presidente, hemos escuchado a los representantes de todas las organizaciones y debo ser enfático, señor presidente, que mientras podamos estar en la Comisión de Constitución las propuestas radicales que no contemplan la posibilidad de salir adelante sino poner un pretexto y poner solamente la Asamblea Constituyente mientras, por lo menos, el que habla, la presida, estas propuestas no pasarán. Señor presidente, acá quiero dejarles también un mensaje a los colegas de la izquierda. En el momento en que ustedes logren un consenso de su ansiada y deseada Asamblea Constituyente de manera democrática y no de manera incendiaria como se viene dando en la actualidad seguramente podrán tener mejores resultados de los que a la fecha tienen. Pero en la democracia las ideas se exponen no se imponen. Y si hemos llegado acá y se pierde hay que aceptar porque la democracia no es perdí y no lo acepto. Eso no es democracia. Eso es chantaje o imposición. Señor presidente, finalmente antes de pasar al voto por intermedio suyo quiero solicitar a la representación nacional una vez más hacer este esfuerzo y viabilizar hoy el acuerdo respecto de los puntos comunes que hemos intentado lograr. Presidente, también he escuchado y quisiera hacerle esta reflexión de modo personal a muchos de nuestros colegas muchos de los cuales y yo comparto este sentimiento sentimos esta desazón porque creemos que pudimos hacer más por nuestras regiones. He escuchado a colegas que me dicen quise hacer más y me frustra irme antes pero el país se ha agravado pero es importante recoger también ese sentimiento que se ha repetido en la mayoría de las intervenciones y cumplo con señalárselo presidente porque es importante también ser empáticos con aquellos que han buscado darlo todo con honestidad con ideas diferentes pero que han buscado darlo todo en este Congreso al que un día espero la historia lo reconozca cuando pase el tiempo cuando nos alejemos de estos días saciados en algún momento se verá que fuimos capaces de mantener nuestra democracia. Señor presidente solicito usted con el debido respeto disponga que el redactor dé lectura al texto sustitutorio presentado para conocimiento de los congresistas y luego del respectivo mensaje se pase al voto. el Perú, colegas es mucho más grande que nuestras discrepancias el Perú es mucho más grande que nuestros desacuerdos el Perú debe de seguir existiendo como la república en la historia de nuestro país y del mundo gracias presidente señores cogresistas se va a dar lectura al presidente de la comisión de constitución Hernando Guerra García proyecto de forma constitucional para la delante de elecciones 20-23 de acuerdo al procedimiento debería darse a la lectura del texto sustitutorio alternativo que es lo que ha obligado a que haya suspensión del pleno hasta entre sus oportunidades y esto por la falta de consenso de las bancadas pero a lo expresado por el presidente de la comisión de constitución me parece el tema ya estaría zanjado consensuado muy bien estamos entonces en la sesión del pleno del congreso que se ha reanudado luego del cuarto intermedio se ha tomado la asistencia respectiva también con la presencia de 126 parlamentarios ha tomado la palabra también el presidente de la comisión de constitución congresista Hernando Guerra García quien ha adelantado la propuesta a la cual van a han llegado entonces en ese texto sustitutorio que se va a dar a conocer en unos minutos más ha indicado justamente que la fecha de adelanto de elecciones se plantea para diciembre del 2023 y que en mayo del 2024 tendríamos pues nuevo presidente y nuevo congreso es lo que ha indicado en su mensaje en su presentación y están a la espera en estos momentos ya de la lectura por parte del relator del congreso del texto sustitutorio para que se dé luego pase a la votación estamos entonces en la sesión del pleno del congreso donde se está abordando justamente esta propuesta el proyecto de el texto sustitutorio mejor dicho ya de la reforma constitucional que busca el adelanto de elecciones sustitutorio texto sustitutorio de los proyectos de ley mil ochocientos noventa y siete mil novecientos dieciocho tres mil ciento cuarenta y cinco tres mil setecientos cincuenta y cinco tres mil setecientos cincuenta y ocho tres mil setecientos ochenta y cuatro tres mil ochocientos tres y tres mil ochocientos diecinueve ley de reforma constitucional que incorpora la disposición transitoria especial cuarta a la constitución política del Perú para modificar el periodo del mandato de la presidenta de la república y de los congresistas de la república y establecer el proceso electoral de elecciones generales complementarias dos mil veintitrés artículo único incorporación de la disposición transitoria especial cuarta a la constitución política del Perú se incorpora la disposición transitoria especial cuarta a la constitución política del Perú en los siguientes términos disposiciones transitorias especiales cuarta la presidenta de la república en funciones a enero de dos mil veintitrés convoca a elecciones generales complementarias dos mil veintitrés que se llevarán a cabo en diciembre de dos mil veintitrés concluye su mandato el treinta de abril de dos mil veinticuatro exceptuándose del periodo dispuesto en el artículo ciento doce el presidente de la república electo en las elecciones generales complementarias dos mil veintitrés completa el periodo constitucional dos mil veintiuno dos mil veintiséis preste el juramento de ley y asume sus funciones el uno de mayo de dos mil veinticuatro exceptuándose del plazo de la fecha establecida en el artículo ciento dieciséis y culmina su mandato el veintiocho de julio de dos mil veintiséis los congresistas de la república elegidos en las elecciones generales dos mil veintiuno culminan su representación el veintinueve de abril de dos mil veinticuatro exceptuándose del plazo dispuesto en el artículo noventa los congresistas de la república electos en las elecciones generales complementarias dos mil veintitrés asumen sus funciones el treinta de abril de dos mil veinticuatro y culminan su mandato el veintiséis de julio de dos mil veintiséis congresista Guerra García Campos presidente de la comisión de constitución señores congresistas la junta de portavoces en sesión celebrada el veinticuatro de enero del veinte veintitrés acordó que el tiempo de debate para los proyectos de ley de reforma constitucional será de tres horas de debate distribuidas proporcionalmente entre los grupos parlamentarios sin interrupciones y sin tiempo adicional cinco minutos para cada portavoz de los grupos parlamentarios sin interrupciones y sin tiempo adicional ocho minutos para los congresistas no agrupados tiempo que podrá ser cedido entre ellos si no es utilizado sin interrupciones y sin tiempo adicional señor relator de lectura al tiempo de debate distribución proporcional del tiempo de debate tres horas fuerza popular treinta y seis minutos perú libre veintitrés minutos acción popular veintiún minutos alianza para el progreso diecisiete minutos bloque magistral de concertación nacional quince minutos renovación popular catorce minutos avanza país catorce minutos perú bicentenario nueve minutos podemos perú nueve minutos somos perú ocho minutos perú democrático ocho minutos cambio democrático juntos por el perú ocho minutos adelante con recita ahorita montoya con recita montoya tiene la palabra buenos días buenos días señor presidente buenos días colegas quería pedirle señor presidente que nos repartan el texto y nos den un tiempo prudencial para leerlo antes de empezar el debate bien gracias congresista el texto ya está siendo colocado en las en el sistema mientras nos nos hacen llegar el rol de oradores vamos a darle ese tiempo para que puedan verificar en sus computadoras los señores portavoces van haciéndonos llegar este el rol de oradores adicionalmente a los cinco minutos que tiene cada portavoz ya se inició el debate en el congreso de la república para el texto sustitutorio adelanto de elecciones el congresista Geri está en el uso de la palabra anunciando de que hay situaciones totalmente distintas hay financiamiento en algunos sectores que están motivando a que la gente salga entonces se va confundiendo un poco el escenario de finalmente cuál es la finalidad de algunas protestas o manifestaciones y ante ello señor presidente el congreso de la república analizando todo ello tiene que tomar una decisión con sensatez porque la sensatez es lo que tenemos que tener en este momento para tomar una mejor decisión todas las bancadas cada uno representa su electorado hay posiciones extremas que yo respeto pero no comparto pero tenemos que tener nuestros mínimos y el señor presidente de la comisión de constitución ha hecho un esfuerzo esta semana o estos días concretamente entre ayer anteayer y hoy en buscar y conocer los mínimos necesarios de cada bancada pero no podemos ser tampoco señor presidente intransigentes o cerrarnos a algunas posturas entonces creo que todavía ese ejercicio democrático de saber buscar consensos cediendo posturas es algo que todavía nos falta yo quiero ser optimista y siempre lo he sido en mi vida de pensar de que hoy ya tendremos una salida pero creo que todavía está un poco lejos pero el congreso no puede seguir inactivo y tomar una decisión hoy tenemos que tomar una decisión en cualquier sentido posible pero el congreso tiene que estar trabajando y si es necesario nuevamente y no descartemos la posibilidad después de la ronda de debates no lleguemos al consenso de la primera opción buscaremos la segunda opción y así hasta que podamos encontrar el equilibrio el consenso una cosa más que lo conversábamos con otros colegas en la mañana cierto sector un sector de los manifestantes porque no son todos un sector de esos manifestantes están haciendo chantaje y ese chantaje político no se debe reflejar tampoco en el parlamento nacional y eso se traduce cuando hay posturas que no quieren ceder no podemos ceder ni ante los chantajes políticos ni tampoco debemos ceder y no escuchar lo que la población en este momento quiere entonces señor presidente creo que el texto que ha presentado el señor presidente de la comisión sin ser el mejor es lo que por lo menos busca un consenso mínimo evidentemente vamos a escuchar a lo largo de los minutos cosas que no se han incluido ahí tendrá que evaluar cada bancada verdaderamente que es lo mínimo que puede ceder para buscar ese consenso finalmente señor presidente por intermedio suyo será la historia que nos juzgue con nuestras votaciones con nuestros aciertos y con nuestros errores pero quiero dejar sentado que la posición de Somos Perú del partido Somos Perú y de la mayoría de integrantes de la bancada de Somos Perú es que en este momento sin cerrar otras posibilidades tenemos que irnos en este año y lo demás señores es un tema que tenemos que conversar y seguir conversando porque aún veo insisto un poco distante llegar al consenso pero estamos cerca estamos cerca y que ese sea el mensaje que se lleve la ciudadanía que estamos cerca y que si estamos suspendiendo las sesiones es para buscar el equilibrio porque queremos plantear propuestas alternativas no estamos haciendo la larga y eso es un mensaje que tiene que entender cierto sector de la sociedad y algunos políticos pues que están esperando poder volver también hay que decirlo así entonces un poquito de paciencia y sigamos adelante gracias congresista tiene la palabra congresista bernardo paso tres minutos gracias señor presidente saludo por darle a todos los colegas congresistas en definitiva el día de hoy el pueblo peruano espera una respuesta contundente coherente sabia inteligente por parte del congreso de la república el colega que ha antecedido a la palabra ha manifestado precisamente dentro de las de los componentes de las respuestas de las reacciones políticas que tienen los diversos partidos que integramos aquí o participamos del congreso de la república es importante de la posición que hemos mantenido principalmente desde mi despacho poder efectivamente ser coherente a lo largo del tiempo de la permanencia que estemos acá porque ha habido realidades distintas en cuanto posiciones distintas en cuanto que son cambiantes y eso muchas veces nos trae una reacción negativa por parte de la población apostamos de que se se dé el adelanto a las elecciones coincidimos puntos concordantes por lo emitido por el presidente de constitución al respecto porque este mandato mandato constitucional no que va a haber efectivamente tenemos que respaldarlo nosotros la bancada por ello señor presidente que manifestamos precisamente nuestra posición de esta bancada en poder apoyar esta iniciativa consensuada desde luego con las diversas bancadas somos respetuosos de las posiciones de muchos colegas de muchas bancadas y efectivamente creo que aquí tiene que primar el respeto las posiciones ponderadas que tengamos para poder efectivamente el día de hoy se tome un acuerdo contundente y que sea recibido bien por la población peruana muchas gracias presidente bien grupo parlamentario juntos por el perú portavoces tiene la palabra congresista edgar reymundo tres minutos luego bien congresista Ruth Luque portavoz dos minutos esta no es una salida a la crisis y lo dijimos hace algún tiempo atrás mi bancada le estamos engañando al país y si hay algo que recojo de lo que digo el congresista Guerra García es que cuando una institución le falla de esta manera en medio de tantas muertes y de violencia es una institución que en los hechos se agotó a sí misma hoy la población movilizada ha exigido la renuncia de la señora Dina Boluarte un adelanto de elecciones ya y legítimamente ser consultada por una asamblea constituyente y no hay ninguna de las tres cosas ninguna de las tres cosas si algo mínimo podía ofrecerle este congreso al país hoy con esta propuesta no sirve no sirve no sirve porque lo que en el fondo le estamos diciendo al país y le están diciendo con esa propuesta es que quieren quedarse encima con unas complementarias que se busca detrás de unas complementarias una reelección inmediata de algunos pretender decirle al país que vamos a seguir que las cosas sean así y permitir además que la señora Boluarte se quede hasta el 2024 eso es inaceptable es indigno para el país yo no entiendo como en estas circunstancias muchos políticos pueden volver a sus domicilios y no reflexionar sobre la alta gravedad de esta situación mi bancada se ratifica en exigirle a la señora Dina Boluarte su renuncia y acabar con esta situación de crisis y pedirle a la mesa directiva que se ponga en debate la moción de vacancia debatamos la moción de vacancia no voy a permitir que la señora Dina Boluarte permita seguir lavándose y no asumiendo su responsabilidad política y exijo de la misma manera poner en debate las distintas mociones de interpelación que hemos presentado con los ministros basta de engañarle al país y basta de presentar textos al interés de acá y no al interés de la ciudadanía tiene la palabra congresista Edgar Reymundo adelante tres minutos como portavoz presidente distinguidos colegas congresistas que duda cabe que más del 75% de peruanos quiere elecciones este año 2023 y exige además la renuncia inmediata de la repudiada Dina Boluarte quien se aferra al poder definitivamente es una caradura lejos de renunciar se aferra a su cargo se lava las manos dejando al congreso para que decida sobre el adelanto de las elecciones presidente nuestra bancada no está dispuesta a lavarle la cara ni a convalidar los conciliábulos y arreglos bajo la mesa de las bancadas de la derecha y de la mesa directiva de la comisión de constitución que dirige el fujimorismo quienes acudieron sin rumor a palacio para negociar la permanencia de Dina Boluarte sin importarles los más de 60 compatriotes muertos por eso de manera coherente y firme exigimos que las elecciones se den este 2023 exigimos también la renuncia de Dina Boluarte y un referéndum constitucional también presidente distinguidos colegas denunciamos que detrás de la fórmula de elecciones complementarias se esconde la reelección congresal reelección congresal ellos seguramente votarán por esta propuesta nosotros votaremos en contra porque no avalamos la permanencia de Boluarte ni la reelección asolapada que el fujimorismo y sus aliados pretenden implementar a través de este texto sustitutorio pero también presidente en el texto sustitutorio no se señala absolutamente nada respecto al parlamento andino que los parlamentarios andinos no pasa nada con ellos van a continuar ejerciendo el cargo de parlamento andino a qué se debe ese silencio cómplice que tiene la mesa de la comisión de constitución que ha presentado este texto sustitutorio o es que tienen ahí amigos y quieren hacer que pase por agua tibia todo esto por eso presidente nosotros la bancada de cambio democrático y juntos por el Perú no va a votar por este texto sustitutorio porque exigimos que las elecciones sean inmediatas este 2023 y porque también pedimos la renuncia de Dina Boluarte y también exigimos un referendo constitucional siga la renuncia de Boluarte no a la reelección congresal gracias presidente la palabra Grupo Parlamentario Perú Libre portavoces tiene la palabra congresista Flavio Cruz Mamani tres minutos muchas gracias presidente saludo al parlamento nacional y a todo el país dejamos constancia que Perú Libre a través de un dictamen en minoría presentado el 15 de diciembre del 2022 cinco días antes que la comisión de constitución planteamos elecciones inmediatas en cuatro meses hay antecedentes en el Perú de que ya se hizo y porque ahora no podría ser y también presentamos la posibilidad de darle un derecho al país que la consulta por una asamblea constituyente sin embargo el señor presidente de la comisión ha dicho que eso sería un salto al vacío sí sería un salto al vacío y es que desde el vacío de la educación a lo que nos ha llevado esta constitución desde el vacío de la salud desde el vacío del agro desde el vacío de los emprendedores pequeños que están destinados a morir así porque nunca serán ni medianos y grandes porque la constitución solo está hecha para ellos desde el vacío de la pobreza desde el vacío de la desigualdad desde el vacío de la injusticia efectivamente el pueblo se levanta para pedir un nuevo pacto social tiene razón en ese sentido por eso el pueblo reclama y clama en las calles en las avenidas y en las plazas porque quiere una nueva convivencia social allí en causa y quiere el Perú queremos vivir mejor y no solo unos pocos vivan mejor y otros vivan de lo peor vamos a votar en contra porque votar a favor sería votar a favor de Dina Boluarte para garantizarle que se quede hasta el próximo año votar a favor sería renunciar a acompañar a esta movilización popular votar a favor sería quitarle la morada a este pueblo que está reclamando justicia votar a favor sería votar por la muerte de nuestros hermanos de los hijos a quienes han matado y han asesinado hace poquito también aquí en la avenida Abancay votar a favor sería a favor de esos grandes intereses que aquí se tejen y destejen todos los días en el Congreso por eso vamos a votar en contra nosotros le tienen miedo a la asamblea constituyente claro que le tienen miedo porque se diseñaría un nuevo concepto de país mucho más humano mucho más integral mucho más justo mucho más plurinacional a eso le tienen miedo si le diéramos nada más la recuperación del subsuelo al habitante peruano el habitante no es dueño de lo que hay adentro del oro plata cobre que hay acá lo vendemos y abusamos de ello y es que aquí la solución principal es la renuncia de la señora Dina Bolguarte ¿por qué no renuncia? ha dicho que es firme porque su renuncia sí significaría adelanto de elecciones en cuatro meses su renuncia significaría cierre del Congreso y nos negaría incluso la asamblea tiene la palabra congresista María Agüero como portavoz dos minutos gracias señor presidente por su intermedio ahora entiendo quiénes son los verdaderos asusadores y justamente ahora hoy día están ausentes esa bancada de enfrente ahora están ausentes ahora no dan cara son los verdaderos asusadores no escuchan al pueblo desde 1993 siempre fueron la bancada mayoritaria ahora siguen siguen con su dictadura sin escuchar al pueblo no les importa sus vidas tanta hipocresía basta es tan difícil es tan difícil entender que es hora de cambios no solamente en el Perú en la humanidad se reclaman cambios ese sistema no da para más este sistema no resuelve los problemas lo hemos dicho desde el primer día y hemos llegado aquí al gobierno al Congreso precisamente convencidos convencidos de que si no cambia esa constitución de 1993 no va a cambiar nada no se trata de cambiar presidentes congresistas se trata de cambiar las reglas de juego estas reglas de juego que nos han llevado a donde nos están llevando a tanta pobreza a tanta discriminación necesitamos una nueva constitución necesitamos que el pueblo sea responsable de la vida política del país una asamblea constituyente empecemos por un referéndum preguntémosles al pueblo empecemos ahí por ahí el pueblo que nos diga si quiere o no quiere una asamblea constituyente una nueva constitución que tanto temor ahí está la solución grupo parlamentario Perú Bicentenario portavoces tiene la palabra congresista Jorge Alfonso Martí Corena tres minutos gracias señor presidente creo que hoy día el Perú está expectante a lo que hoy día vamos a decidir en el Congreso y obviamente se juega quizás el inicio de un futuro diferente que el país espera a través de repente de una rectificación del comportamiento que ha tenido el Congreso durante más de 17 meses lo que hoy día cosechamos es lo que hemos sembrado la confrontación ha ido alimentando los resentimientos y los justos reclamos que tiene el país hemos visto las regiones que hoy día en su mayoría expresando su protesta dejando de lado lo que realmente también tenemos que cuestionar los vandalismos los daños a terceros los daños a los peruanos que realmente puedan discrepar pero sin embargo el Congreso tiene que asumir su rol de de zarcir el daño que los Congresos anteriores lo han hecho a los peruanos en diferentes regiones esas regiones han sido postergadas durante mucho tiempo y ha ido sembrando alimentando el resentimiento la burla el engaño la frustración y que hoy termina a través de un golpe generado el 7 de diciembre a salir a las cais y como eso se ha ido agudizando porque realmente el Congreso no ha encontrado la salida para resolver el tema político porque este es un problema ya político social y que obliga a los congresistas a asumir una responsabilidad de acuerdo a la coyuntura que estamos viviendo y la salida es política en la convocatoria que ha hecho el congresista Nando Guerra le hemos expresado y aquí lo que cabe ahorita son salidas políticas a la crisis y es la oportunidad que el Congreso tiene para dar una imagen diferente al país ya que no lo hemos podido hacer durante muchos meses y la salida política es claro yo pensé que el texto sustitutorio iba a recoger porque noté en las expresiones de algunos congresistas inclusive de las bancadas del frente la voluntad de darle una salida política a esto y una de las cosas que planteamos no tanto la asamblea constituyente o una nueva constitución sino planteamos como salida política y eso está en el documento que le hemos alcanzado al presidente de la comisión constitución la salida política a esta crisis es pedirle al pueblo que exprese su voluntad si quiere o no quiere una nueva constitución y eso no hacerlo significa ser mezquinos y estar a espaldas a estar a espaldas de la situación que hoy día estamos viviendo en el país por eso Perú Bicentenario planteó desde un inicio el adelanto de elecciones cosa que se recoge adelanto de elecciones en este año y la consulta al pueblo para ver si quiere o no una nueva constitución gracias señor presidente ya se inició la exposición de oradores hasta este momento son siete los congresistas inició Somos Perú con los congresistas José Geri Oré y José Bernardo Paso luego el turno ha sido para cambio democrático y juntos por el Perú con Ruth Luque Ibarra y el congresista Edgar Raimundo hemos escuchado también y visto la participación de los congresistas voceros de Perú Libre Fabio Cruz Mamani y María Antonieta Agüero y acabamos de tener la participación del congresista Jorge Martí Corena de Perú Bicentenario que podemos concluir de estas siete exposiciones que la elección complementaria es un contrabando para una una reelección dicen que es una reelección camuflada también que no se ha señalado nada en relación a la renuncia de Dina Boluarte y la consulta para el referéndum constitucional lo que indica que estas bancadas que ya están participando por lo menos de cambio democrático Perú Libre la posición va a ser por el no aceptación Somos Perú no ha señalado una posición definida pero si está de acuerdo en que hay que buscar los consensos vamos al congreso de la república tenemos el recorte del mandato de la presidenta si aprobemos un adelanto de elecciones las fechas que la pongan los entes correspondientes pero además tienen que irse junto con nosotros los parlamentarios andinos gracias presidente tiene la palabra el grupo parlamentario no agrupados tiene la palabra congresista Susel Paredes un minuto como la presidenta no va a renunciar la solución a esta crisis política está aquí no hay otra no la podemos obligar entonces necesitamos una solida política a esta crisis esta salida política depende de cada uno de nosotros los 130 pero necesitamos un adelanto de elecciones que yo he propuesto desde el año pasado pero sin trampas un adelanto de elecciones sin reelección un adelanto de elecciones también con otras consultas consultas que queden ya clarísimas desde la gente que se les consulte si quiere bicameralidad que se les consulte si quieren reelección y avancemos avancemos porque hay 60 familias de luto en el Perú y por esas 60 familias de luto en el Perú si hay que hacer un acto de generosidad con el pueblo hay que hacerlo nos vamos todos adelanto de elecciones adelanto de elecciones con inteligencia con reformas tiene la palabra congresista Flor Pablo dos minutos gracias presidente creo que este dictamen definitivamente no es del agrado del gusto de ninguno de nosotros pero creo que justamente de eso se trata el consenso la política también es el arte de lo posible para algunos que hemos querido que las elecciones sean este año 2023 primera y segunda vuelta otros el 2024 otros el 2026 bueno se llegue a este punto intermedio diciembre 2023 primera vuelta y el otro año poder tener la segunda vuelta y el cambio de gobierno el cambio de congreso yo creo que esto es pues nos guste o no el nivel de nuestro consenso esto es a lo que hemos llegado y si creo que tenemos como congreso la responsabilidad de darle una salida es fácil mirar y pedirle a la presidenta renuncie está bien seguramente tendrá que evaluarlo hoy en su momento y darse cuenta de la situación grave de dolorosa en la que estamos pero hoy día le toca al congreso decir cuál es su solución cuál es su salida y creo que ahí termina siendo este dictamen lo menos malo por lo cual yo voy a apoyar y voy a votar a favor pero a la vez solicito al presidente de la comisión de constitución a través suyo y también a la presidencia de la mesa directiva que hagamos un pleno de reformas mínimas presidente tenemos que agendar lo que ha dicho la congresista Adriana Tudela nosotros hemos presentado la modificación del 117 para que un presidente sea acusado constitucionalmente también por temas de corrupción no permitir que ningún sentenciado de ninguna naturaleza sea candidato pueda tener un cargo de elección popular y finalmente para renovar la política que se exonere por esta elección que se flexibilice la militancia de un año esos tres puntos los hemos consensuado con algunos colegas y seguramente habrán otros pero tenemos salida de esta reunión tener un pleno de reformas mínimas gracias congresista tiene la palabra Grupo Parlamentario Fuerza Popular tiene la palabra congresista Aguinaga Recuenco tiene la palabra congresista Flores Ruiz Víctor dos minutos muchísimas gracias señor presidente no hay ninguna duda y creo que nadie la tiene que nuestro país hoy en día necesita paz necesitamos empezar a caminar la industria la manufactura las transacciones económicas están paralizadas o en todo caso están próximas a paralizarse ya dijeron viene una inflación y esa inflación tenemos que pararla la preocupación de fuerza popular justamente es esa la preocupación de fuerza popular hoy en día se traduce exactamente en interpretar lo que la gente quiere lo que la población necesita no en interpretar las creencias de los amigos de la izquierda ni siquiera las creencias de los amigos de de nuestra derecha no necesitamos hacer una traducción exacta de las necesidades populares una cosa es deber ser y otra cosa es lo que tenemos que hacer deber ser es quedarnos pero lo que tenemos que hacer es traducir nuevamente digo lo que quiere la población y eso es escucharlos atenderlos ver como las madres y las esposas de los policías están sufriendo día a día el hecho de no poder atenderlos o no poder socorrerlos y también de los manifestantes por supuesto nuestra obligación es trabajar en favor de la población y eso es lo que hemos venido a hacer no hemos podido hacer todo lo que quisiéramos hacer perfecto pero si nos vamos nos vamos con la frente en alta el corazón henchido de emoción por todo lo que hemos dado por nuestra patria gracias señor presidente hemos escuchado el último de los participantes en el pleno del representante del fujimorismo que está reflejado en el documento en el texto sustitutorio y hemos tenido ustedes televidentes han podido escuchar la opinión de las agrupaciones que van a decidir si se aprueba si se logran los 87 votos de este texto sustitutorio que tiene carencias evidentes a lo que está reclamando la población o logran los 87 votos y aprueba somos Perú cambio democrático Perú libre Perú bicentenario Alianza para el progreso y dos congresistas no agrupadas José Paredes y Flor Pablo que han tenido y creemos la precisión de lo que está esperando la población de lo que está esperando la ciudadanía lo que están esperando los peruanos de las regiones que se encuentran todavía en Lima con la esperanza de que el congreso realmente escuche los pedidos no se está hablando del tema del referéndum que tiene que ver con la constitución el tema de la renuncia de la presidenta estaba inmerso en el tema de la convocatoria de las elecciones o la renuncia que también estaba dentro del escenario político sin embargo en lo que está discutiéndose se señala que Dina Boluarte se mantendría en el cargo hasta el 30 de abril del próximo año porque las elecciones que se están proponiendo para diciembre una segunda vuelta en febrero probablemente si es que ese es el caso y el nuevo presidente o presidenta electa en estas elecciones complementarias de este proyecto asumiría sus funciones el primero de mayo del 2024 y como son elecciones complementarias los congresistas pueden postular uno y dos el periodo de gobierno del ejecutivo va a ser escasamente de 14 meses porque asume el primero de mayo del 2024 quien asuma la presidencia y culmina su mandato el 28 de julio del 2026 me están haciendo la corrección es mayo del 2024 a mayo del 2025 son 12 meses y a mayo del 2026 son 12 meses 24 meses y a julio son 26 meses de gestión que tendría quien asuma si se aprueba este proyecto de elecciones complementarias que ha presentado la comisión de constitución que no no Gracias.